Me llamo Salome Mega, estoy realizando una tesis doctoral entre la Universidad París Panteón Sorbona y la Casa de Velázquez. Soy arqueóloga y especialista del mundo islámico medieval con un enfoque especial sobre el yacimiento arqueológico de Guineas, que está situado en la cordillera de Lancia Atlas, en Marruecos. Este yacimiento está excavando desde 2009 por un equipo franco-marroquí del INSAP de las universidades El Jadida y Panteón Sorbona. Tiene una gran relevancia histórica porque fue la cuna del movimiento almohade al principio del siglo XII. Y Guineas cumplió varias funciones, como la de fortaleza, la de lugar de retiro espiritual por religiosos y eremitas, y la de centro tribal. Y los edificios, descubiertos gracias a las excavaciones, parecen indicar que diferentes grupos sociales y económicos habrían podido coexistir o sucederse durante el periodo de mayor ocupación del lugar entre los siglos XI y XIII. Y como doctoranda de arqueología, divido mi tiempo entre el trabajo de campo y de investigación. Y se trata de desarrollar un método nuevo utilizando herramientas informáticas para documentar la organización socioeconómica del yacimiento. Y intento determinar la presencia o no de grupos que se diferenciaban según sus hábitos alimenticios a partir de los restos materiales como son los de los huesos de animales, los vegetales, las cerámicas. Y esos restos se pueden visualizar en un plano de yacimiento. Gracias al manejo de bases de datos y sistemas de información geográfica, puedo estudiar sus distribuciones espaciales a la escala del yacimiento. Y mi objetivo es analizar si se pueden distinguir distintos grupos de estructuras según su mobiliario y su función, que a su vez podrían pertenecer a diferentes grupos socioeconómicos. Y también estoy desarrollando un análisis comparativo sobre yacimientos de la misma época en la península ibérica, como el del yacimiento de Albarat en Extremadura. Y la idea es establecer un método de análisis de los modos de organización social y funcional que pueda utilizarse por la estudia de otros yacimientos arqueológicos en el futuro.